¿Qué es el Arzobispao? Bueno, realmente nosotros lo que estamos precisamente es esperando ese proyecto. Llevamos, bueno, atendiendo los requerimientos tanto de Alhama como especialmente del Arzobispao, que en última instancia es el responsable de su templo. Y estamos esperando el resultado de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo. Por una parte, son varios proyectos y varios estudios los que están ahora mismo arrojando, esperemos que por fin determinen cuál es la posible diagnosis y solución del problema. Que es verdad que estamos teniendo todos mucha paciencia. En primer lugar, lógicamente, los vecinos de Alhama, que son los primeros afectados. Yo espero que esta última actuación que lleva a cabo el Arzobispao, pues nos aclare definitivamente la situación y la solución, en su consecuencia, del arquitecto que tiene la curia, Ubago, que ya nos expuso aquí, en Alhama, una posible opción. Parece ser que ahora se baraja otra, no sabremos hasta que no haya un resultado final. Y con ese resultado final, y en su consecuencia, un proyecto, pues tendrá que ser, por una parte, lógicamente, tener el visado de la Comisión de Patrimonio, que se ajuste, lógicamente, el respeto al BIC y al entorno en el que se encuentra. Y, por otra parte, ya tenemos, y hemos nosotros comentado, el compromiso de intentar, a través de la Consejería, pues apoyar esa actuación y esa obra. Como bien se señalaba al principio, no deja de ser un bien particular. Desde hace, en torno a unos diez años o ocho años, fruto de una sentencia judicial, la Junta de Andalucía no puede actuar en bienes ajenos, a no ser que sea a través de subvenciones de concurrencia competitiva. Pero, bueno, estamos trabajando y estamos luchando que pudiera existir una subvención excepcional, como caso único y como caso absolutamente diferencial, por toda la larga trayectoria que ya todos conocemos de la historia de Alhama y su singularidad. En función de eso, y si podemos saber exactamente cuál es el proyecto y cuál es la obra que se va a requerir, pues, bueno, la Junta de Andalucía va a estar ahí. De esto tiene conocimiento, en primera línea, la Directora General de Patrimonio, que se ha interesado y ha atendido tanto a representantes de la Curia como a nosotros, como a las inquietudes que desde Alhama se le han llegado, y el propio consejero. Es decir, la consejería conoce la trayectoria, conoce la historia y, bueno, y tenemos, sin lugar a dudas, una preocupación y queremos tener una atención preferente. Pero, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que saber el diagnóstico, la solución y el proyecto. Y en función de eso, pues, actuaremos. Hemos requerido reiteradamente al arzobispao que nos diera la solución. Ellos también han expuesto la complejidad, la gravísima y enorme complejidad, y así es por los arquitectos también que lo han podido observar desde la consejería de la iglesia. No es una iglesia como otras, tiene una configuración arquitectónica única, absolutamente diferente, tiene cinco siglos de historia, tiene una altura y una configuración especial, y en función de eso es verdad que se han barajado, yo creo que hasta cuatro, quizás, sean las diferentes soluciones. Aquí estuvimos viendo la posibilidad hace unos meses, que fue lo que nos presentó el propio arquitecto del arzobispao, de un sistema novedoso que podría buscar una solución de las dos, no sé si lo recordáis, tienen dos muros diferenciados que pudiera solventarse a través de una inyección a interiores, pero parece ser que esa solución tampoco está absolutamente clara, y se está barajando también otra posibilidad con respecto a la cubierta de la iglesia. Yo, doctores tiene la iglesia y doctores tiene la arquitectura, en cuanto ellos determinen, pues nosotros vamos a estar acompañando a Lama, como ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, tanto el anterior delegado, Antonio Granados, que tiene un empeño también personal, actualmente delegado del Gobierno, en que podamos solucionar este tema entre todos. Si no hay proyecto, no hay presupuesto, entonces ese otro hándicap y otro problema al que nos tendremos que enfrentar una vez que se vea cuál es la solución. Yo sé que hubo una reunión recientemente, la reunión que nosotros hemos tenido con el vicario general y con los especialistas y los responsables de la curia del arzobispao nos anuncian que en breve ya podrá determinarse la última solución. Falta unos cálculos que además son enormemente complejos, me imagino que tendrá que tener algoritmos matemáticos que determinen cuál es la diagnóstica definitiva. Yo, según me dicen, va a ser en breve, yo espero que sea ya cuestión de semana o de meses, no lo sé, y estamos esperando lo que el arzobispao nos diga, cuando el arzobispao ponga encima de la mesa el resultado final, porque ya ha habido un análisis primero con unos datos, otro segundo con otros datos, y estamos esperando el dirimente que sea el que diga por aquí. Y en el momento que la curia y el arzobispa lo digan, pues nosotros ya nos sentaremos y atenderemos todas estas cosas. Gracias. 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 Gracias.